El renting cierra el tercer trimestre de 2020 con caídas en las matriculaciones, concretamente casi un 37% respecto a los datos obtenidos en el mismo periodo de 2019. El dato positivo lo encontramos en el peso total del sector en el mercado, que aumenta hasta alcanzar el 20,26%. En lo que respecta a los canales, el renting continúa ganando peso en el de la empresa, con 39 puntos porcentuales frente a los 36% obtenidos en 2019. En cuanto a la inversión en compra de vehículos, esta supera los 2.950 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que representa una caída del 34% sobre la acumulada septiembre del año pasado. El peso de los vehículos eléctricos en renting es en la actualidad del 4,19%, con una penetración en el mercado total del 27%. Los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean eléctricos puros, híbridos o de gas, alcanzan un peso del 17,7%. Desde la Asociación Española del Renting reconocen que los datos obtenidos durante el pasado mes de septiembre no son buenos, ya que las caídas de dos dígitos siguen siendo las protagonistas. Aunque el sector del renting se está comportando mejor que el mercado general de automóviles, se espera que este mes de octubre sea el de la transición hacia un último trimestre más animado, en el que el renting pueda beneficiarse plenamente de la puesta en marcha de los planes Renove o Moves, impulsados por el Gobierno.